Tenemos 10 proposiciones que se presentarán en noviembre. La proposición 2, que es sobre el tema de bonos escolares. La proposición 4 trata sobre infraestructura. Cada vez que apruebas un bono, básicamente le estás diciendo a la próxima generación, aquí está nuestro regalo para ti, una deuda, y ellos tendrán que pagarla. Los partidarios dicen que todas estas cosas son importantes y razonables, y que deberías pagarlas de todos modos, y tus hijos te lo agradecerán. Hay otra sobre el salario mínimo. Debes entender que las personas que pagarán por el costo de ese salario mínimo son los consumidores. Eso es inflación. ¿Cuál es el argumento contrario? Dirán que el costo de vida es tan alto que debemos aumentar el salario mínimo. Las personas que trabajan con salario mínimo no pueden permitirse vivir en California ahora mismo. Así que debes entender bien hacia dónde va esto y si vale la pena. Así es. Mi invitado hoy es Will Swain, presidente del Centro de Políticas de California. Hoy está aquí para contarnos qué iniciativas de votación esperamos ver en la elección de noviembre. Will intentará argumentar ambos lados de estos temas y contarnos de qué tratan estas proposiciones. En California desde adentro nos gusta mostrarle ambos lados del argumento y múltiples lados del argumento para que pueda formarse su propia opinión. Ahora, ¿qué pasa con la proposición 35? Una de las más complicadas. Voy a llamarla una estafa. Así que te detienes como lo hice yo cuando leí esto y dices, ¿Eh? ¿Por qué alguien querría autoimponerse un impuesto? Aquí es donde el misterio se vuelve realmente fascinante. Soy Siyama Korami. Bienvenidos a California desde adentro. Will, es genial tenerte de vuelta. Bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias por invitarme. Queremos hablar contigo sobre las proposiciones de votación. La última vez que viniste aquí tuvimos una discusión sobre estas hace unos años y repasamos qué eran y qué significaban después de la elección. Esta vez queremos hablar contigo sobre ellas antes, porque mucha gente quería saber sobre ellas y quería que las discutiéramos antes de las elecciones que se avecinan. Sí. Creo que lo bueno de una conversación sobre estas medidas de votación es que plantean preguntas realmente fundamentales sobre cómo se ve el papel del gobierno en California. Y así plantea principios básicos. Preguntas fundamentales de economía. Preguntas sobre el gobierno. Preguntas filosóficas. Tenemos cinco que están numeradas 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos cinco más que están numeradas 32, 33, 34, 35, 36. Así que vamos a hablar primero de las numeradas del 2 al 6. Notemos que tres de estas realmente tratan sobre bonos. Y los bonos, B-O-N-O-S, son un instrumento financiero que los gobiernos utilizan para recaudar dinero para gastar en algo. Ahora solían gastarlo literalmente en algo, como una presa, una carretera o un puente. Cada vez más, vemos que los bonos se utilizan aparentemente. Eso significa supuestamente, para una cosa. Pero, de hecho, es para que el gobierno tenga más dinero para pagar operaciones gubernamentales, especialmente para empleados o el costo de alquilar edificios, ese tipo de cosas. Así que la proposición 2 trata sobre la construcción de instalaciones escolares. Ahora, hay un detalle interesante en esto. La proposición 2 establece un fondo de igualación estatal. Eso significa que si un bono local se aprueba, será igualado dólar por dólar por los contribuyentes del estado. Así que tú y yo estamos aquí en el condado de Orange. Si alguna comunidad local realmente aprueba un bono escolar local para construir, para rehabilitar sus edificios o construir un campo atlético. Mejorar sus edificios. Correcto, correcto. Todo esto suena muy razonable, pero ahora hay una bonificación adicional en esto. Y si apoyas esto, dirás, bueno, esto es realmente genial. Los contribuyentes estatales en todas partes de California te igualarán dólar por dólar en tu bono local, lo que hace que los bonos locales sean más emocionantes y atractivos. Nuevamente, porque vamos a pagar esto con el tiempo, quiero señalar algo más. Hay un pago de intereses en esto. Estás entrando en un bono. Estás pidiendo dinero prestado, llamémoslo Wall Street de manera general, ¿verdad? Lo estás pidiendo prestado a instituciones financieras. Estás pidiendo este dinero, 10 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares, lo que sea. Lo estás pidiendo prestado a una firma de Wall Street. La firma de Wall Street quiere ganar dinero con eso. Son el banco, por así decirlo. Van a cobrar intereses. Van a cobrar intereses. Así que ahora tenemos un bono que se anuncia. Solo inventemos un número. En 5 mil millones de dólares en tu comunidad local, ¿verdad? Bueno, el Estado lo igualará. Así que ahora hay un costo de 10 mil millones de dólares. ¿La igualación sale de estos 10 mil millones de dólares? Sí. La proposición 2 es una igualación para el bono local. Así que solo quiero que la gente piense en esto porque van a ver esto en la publicidad que apoya un bono. Como, oye, si votas por este bono, será igualado por Sacramento. Bueno, Sacramento también eres tú y tus vecinos y personas que viven en todo el Estado. Así que ahora el bono de 5 mil millones de dólares se convierte en un bono de 10 mil millones de dólares debido a la igualación. También hay intereses en esto durante 30 años. Eso es otros 5 mil millones de dólares. Así que ahora este bono que se anuncia en 5 mil millones de dólares está costando al Estado de California y a los contribuyentes locales un total de 15 mil millones de dólares. Y sé que eso es mucho matemáticas para una conversación, pero mi punto es, ten cuidado, porque las personas que pagan esto generalmente no somos nosotros. Voy a ser completamente franco aquí y decir que tengo 64 años. No voy a estar aquí en 30 años. Te ves mucho más joven. Oh, bueno, eso es realmente bueno, pero no me salvará de la muerte. No es probable que pague algunos de los bonos que se aprueben este año. Si las tablas actuariales son correctas, habré desaparecido hace mucho tiempo. Pero mis hijos estarán aquí y mis nietos estarán pagando esto. Y la pregunta es, ¿realmente quiero aumentar los costos de vida en California para ellos? Porque cada vez que apruebas un bono, básicamente le estás diciendo a la próxima generación, aquí está nuestro regalo para ti y una deuda, y ellos tendrán que pagarla. Así que realmente quieres tener cuidado. ¿Cuáles son otros bonos? Claro. Así que eso fue el número 2. La proposición 4 es diferente. Para parques. Para parques es correcto. Bueno, lo habían llamado solo un bono para parques, luego un bono para agua y luego un bono para el clima. Y ahora creo que incluye todas esas cosas. Infraestructura. Infraestructura de agua. Sí, exactamente. ¿Cuál es ese viejo chiste sobre un camello? Que es un animal que ha sido ensamblado por un comité. Ese es este bono. Sabes, creo que realmente lo han enfocado en grupos, los partidarios de este bono. Han conseguido una coalición más grande de personas que pueden respaldarlo. Y el objetivo siempre es señalar a los votantes. Mira a todas las personas que están en esto. ¿A quién no le gusta un parque? ¿Quién no quiere agua? ¿Quién no quiere una mejor infraestructura energética? Casi todo el mundo quiere estas cosas, ¿verdad? Entonces, la pregunta se convierte en, ¿por qué es que California, que ha gastado más que cualquier otro estado y la mayoría de las naciones en cosas como parques, clima y agua? ¿Por qué no hemos construido una presa en 40 años? ¿Por qué tenemos un sistema eléctrico que está envejeciendo y que generalmente cuando hay un viento fuerte inicia un incendio forestal? Mucho de esto es por infraestructura y mal gasto, argumentaría. Pero los partidarios dicen como, mira, 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 tenemos que detener el problema del cambio climático. Tenemos que tener más agua porque el agua se está volviendo más escasa debido al cambio climático. Necesitamos una mejor infraestructura energética. Necesitamos más parques. Pero el hecho es, nuevamente, como mencioné con la proposición 2, tienes que pensar en el hecho de que esto es solo un bono. Es un impuesto con otro nombre. Y es un impuesto que puede que no solo estés pagando, sino que tus hijos y sus hijos estarán pagando. Tus vecinos están pagando. Esto también aumentará el alto costo de vida en California. Los partidarios dicen que todas estas cosas son importantes y razonables y que deberías pagarlas de todos modos. Y tus hijos te lo agradecerán. Que esta es una pregunta realmente interesante. Tienes que considerar esos hechos de que vas a pagar muchos intereses. Y luego, si quieres votar por ello, entonces puedes pensar si esos proyectos valen la pena. Bueno, lo interesante de la proposición 2 es que la mayor parte del dinero, esto no les gusta a los grupos progresistas tampoco. No les gusta la proposición 2. Y estos progresistas son a veces maestros y distritos escolares pobres. Y los distritos escolares pobres en sí mismos porque señalan que los lugares donde los bonos tienen más probabilidades de aprobarse son en distritos más ricos. Los distritos más ricos tienden a obtener de 4 a 5 mil dólares más por estudiante porque aprueban más bonos. Así que la proposición 2. Los progresistas señalarían. Cuando hablo de progresistas, estoy hablando de, en términos generales, liberales de izquierda. Llamemos los personas que están a la izquierda en el partido demócrata. No les gusta esto porque lo ven, con razón creo, como exacerbando la disparidad de ingresos, la disparidad de riqueza, la desigualdad. Y eso es algo más a tener en cuenta con la proposición 2. Así que la otra cosa a tener en cuenta, tienes la proposición 2, que es un tema de bonos escolares, que establece ese fondo de igualación que describimos. Tienes la proposición 4, que trata de parques, agua, energía, clima, infraestructura. Y luego tienes la proposición 5. Ahora, esta es una de esas que requieren más matemáticas. Así que probablemente ya hemos perdido a la mitad de nuestra audiencia en este punto. Todos los profesores y maestros de matemáticas están realmente emocionados. Pero en California tenemos una ley que dice que si vas a aprobar un aumento de impuestos a las personas, o un bono, si vas a poner un bono en la boleta electoral, tiene que aprobarse con un 66.75. Dos tercios de los votos. Dos tercios. Sí, gracias, doctor. Sí, tienes que aprobarlo con dos tercios de los votos. A las personas que les gustan los bonos no les gusta eso. Quieren bajar el requisito al 55%. Para que sea más fácil de aprobar. Para que sea más fácil de aprobar. Así que ten en cuenta que la proposición 2 establecería un fondo de igualación para bonos que los hace más atractivos. La proposición 4, clima, agua, energía, infraestructura. La proposición 5 dice, queremos hacer que sea más fácil aprobar todas estas cosas en el futuro. Así que vamos a bajar el mínimo de votos requeridos para aprobar un bono. Entonces, eso cambia drásticamente todo el panorama político de cómo la gente pone iniciativas de bonos en la boleta electoral y si van a aprobarse. Y la proposición 5 era más específica en infraestructura y vivienda, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Así que intenta hacer una excepción y dice, vivienda. Pero lo que realmente significa es vivienda de bajos ingresos. Y lo que realmente significa entonces es que vamos a aprobar un bono para construir viviendas de bajos ingresos. Que el gobierno construirá. Y luego podemos eludir la supermayoría habitual. Esa del 66%. Dos tercios de la mayoría de votantes. Y esos dos tercios vienen de la proposición 13, ¿verdad? Eso es correcto. Sí, que es una proposición muy popular. Muy popular. Así que esta es una forma de evitar eso. Los californianos son notoriamente tacaños para aumentar impuestos, como deberían ser, ¿verdad? Porque los impuestos hacen que sea más caro vivir. Y la gente está constantemente, con razón, quejándose del costo de vida en California. Los bonos son un impuesto, no porque la gente esté tratando de ocultar algo, sino porque así es como funciona un bono. Así que realmente tienes que entender hacia dónde va y si vale la pena cuando estás votando. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la proposición 3? Bueno, la proposición 3 es una interesante y tenemos que repasar un poco de historia aquí. Afortunadamente, soy mejor en historia que en matemáticas. Pero en 2008, los votantes de California aprobaron la proposición 8, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Definía el matrimonio solo como la unión entre un hombre y una mujer. Pero California, en 2008, estaba muy lejos de lo que es en 2024. La Corte Suprema de los Estados Unidos eventualmente anuló eso. La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la proposición 8 y dijo, no, esta es una decisión que deben tomar los adultos. Los adultos que consientan pueden tomar esta decisión. Sin embargo, curiosamente, la proposición 8 todavía está incrustada en la ley estatal. No es efectiva porque ha sido prohibida. Anulada por la Corte Suprema. Pero sigue ahí. Y esto realmente molesta a algunas personas. Entonces, los partidarios de la proposición 3 dicen que esto es un proyecto de ley de limpieza. Lo que realmente estamos haciendo aquí es simplemente actualizar lo que está en la ley estatal. Estamos limpiando una ley que ya no debería estar ahí porque la ley federal básicamente la ha anulado. Sin embargo, hay otras personas, opositores que dicen, ¿Sabes qué? Cada vez que la legislatura de California pone un proyecto de ley de limpieza en la boleta electoral estatal, lo que realmente quieren decir es que vamos a limpiar las cosas a nuestro favor y ampliar derechos en alguna otra área que ni siquiera puedes anticipar. Así que mi propia opinión es que las personas tienen derecho a llegar a su propia opinión sobre esto. Hay otros conservadores sociales que dicen, creo que el matrimonio solo debe ser entre un hombre y una mujer y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Que se vaya al carajo. Realmente necesitamos limpiar esto. Realmente necesitamos asegurarnos de que el matrimonio solo sea entre un hombre y una mujer. Hay otros que dicen que ese barco ya zarpó, y la Corte Suprema lo dejó muy claro justo después de que se aprobó la Proposición 8 al anularlo y hacerlo ilegal. Hay otra proposición, la Proposición 6 que tiene que ver con los prisioneros trabajando. Entonces la Proposición 6 dice que elimina el trabajo involuntario, la servidumbre involuntaria, lo llaman. Y esa es la práctica en las prisiones de California de exigir a los prisioneros que realicen algún trabajo para pagar su propio mantenimiento. Eso podría ser trabajar en la lavandería de la prisión. Podría ser hacer mantenimiento en la prisión. Podría ser trabajar en la cocina de la prisión. Incluso podría significar para algunas personas que obtienen estos trabajos realmente codiciados, salir a combatir incendios forestales. Lo que puedes imaginar para algunos prisioneros estar encerrados en su celda todo el día, no es tan atractivo como salir a trabajar en la cocina, y mucho menos salir al aire libre. Incluso para trabajos muy peligrosos como combatir incendios. Ahora, los defensores de este proyecto de ley dicen que esto es equivalente a la esclavitud. Voy a revelar toda mi filosofía personal sobre esto. Creo que los prisioneros están, por definición, en prisión de manera involuntaria. No fueron allí porque lo hayan elegido. Eso es lo primero. La prisión en sí es un lugar involuntario para estar. En segundo lugar, las víctimas de tus crímenes no se ofrecieron voluntariamente para ser víctimas. En tercer lugar, creo que no es justo para los contribuyentes de California decir de repente, no, no, tómate un descanso. No, nosotros pagaremos por todo. Creo que es razonable pedir a las personas que ayuden a pagar los costos de su encarcelamiento. Y luego creo que ahora sabemos que a muchos prisioneros realmente les gusta esto. Y muchos se benefician del trabajo en prisión, porque les da una manera de adquirir experiencia, habilidades que no tenían antes en el mundo real. Les permite trabajar y obtener empleos una vez que salen. Hay un lugar muy famoso en San Francisco, un restaurante llamado Delancey Street, que contrata a ex convictos, ex adictos, personas que viven en su sistema y luego trabajan en su restaurante. Todo es voluntario ahora, pero estas son personas que en prisión trabajaron en cocinas de prisión, trabajaron en la lavandería de la prisión. En otras palabras, construyeron un currículum, así que cuando llegan a Delancey Street, pueden decir, no estoy en drogas. ¿Saben cómo hacer un trabajo? Sé cómo hacer un trabajo. Porque algunas de las personas que han ido a prisión han olvidado cómo conservar un trabajo. Sí, o nunca tuvieron uno. Y así, una de las quejas constantes de muchos de nosotros es que el sistema penitenciario es realmente un lugar que incuba más criminalidad, porque a menudo es un lugar donde las personas buenas, personas razonablemente buenas, personas que van allí y luego empeoran con los años, empeoran con el tiempo porque interactúan con personas que les enseñan cómo convertirse en criminales más sofisticados. Carecemos, creo, de la capacidad a veces para pensar de manera realmente limitada sobre la capacidad para ayudar a las personas a mejorar en prisión. Y creo que este es uno de esos lugares donde los conservadores y los liberales coinciden. No conozco a nadie que quiera que la prisión sea estrictamente un lugar de infierno severo e implacable. Creo que la mayoría de las personas, incluso las personas que están allí en el corredor de la muerte, quiero que tengan tiempo para convertirse en mejores seres humanos, desde mi propia perspectiva espiritual, para encontrar a Dios, digamos, o para encontrar algún propósito en vivir día a día. Creo que eso es solo humano. Ahora la gente puede no estar de acuerdo conmigo, pero creo que pedir a las personas que trabajen para mantenerse es una idea fundamentalmente estadounidense, que las personas deberían pagar por su propio camino hasta cierto punto. Créeme, el trabajo que los prisioneros hacen en prisión no se acerca a pagar el costo que los contribuyentes pagan. Porque el costo es más de 100 mil dólares por año. Es alrededor de 100 mil dólares. Sí, para encarcelar a una persona por un año. Eso es más que el costo de enviarlos a Stanford. Así que creo que tenemos derecho como contribuyentes a pedir a las personas que están allí, que hagan algo para pagarnos el costo de su encarcelamiento. Y nuevamente creo que hay beneficios adicionales. Creo que los humanos están hechos para trabajar y no quiero que sean esclavos. Eso es lo que dicen los defensores de este proyecto de ley. Los defensores dicen que esto no es justo para estas personas. Los estás obligando a trabajar. No les estás pagando. Sí. Dicen que esto es igual que la esclavitud. No. En la esclavitud era el color de tu piel en Estados Unidos lo que te hacía esclavizado. No fue porque hubieras cometido un crimen. Era pura y simplemente que no nos gustaba el color de tu piel. Y decidimos que merecías ser esclavizado. Aquí tienes que cometer un crimen para estar en prisión. Así que tenemos que asumir, creo, que una vez que estás en prisión, la oportunidad de realmente mejorar. De sentir que estás contribuyendo. De tener un trabajo al que presentarte que sea significativo. Que realmente te permita ayudar a alimentar y vestir y limpiar a otros. Limpiar la prisión en sí. Proporcionar ropa y ropa de cama limpia. Trabajar en la cocina. Proporcionar comida. Estos son valiosos. Los llamaré beneficios espirituales o psicológicos o sociológicos, como prefieras. Estos son beneficios del encarcelamiento. No son esclavitud. De hecho, la decimotercera enmienda, a la que los partidarios a menudo apuntan, que eliminó la esclavitud, hace una excepción que la única vez que puedes obligar a alguien a trabajar es cuando han sido condenados por un delito grave. Esa es la única vez. Así que las personas que están en prisión están bien dentro de nuestros derechos para pedirles que hagan algún trabajo. Hay otra sobre el salario mínimo. Bueno, esta es la proposición 32 y solo pondré mis cartas sobre la mesa aquí. Cuando hablamos del salario mínimo, quiero que todos realmente piensen en esto. Este es un lado del argumento. Este es mi argumento. Y llegaremos al argumento de los partidarios. Tenemos que recordar que esto será inflacionario. Si crees que el costo de vida es alto ahora, aumentará cuando aumentes el salario mínimo. Ahora, ¿cuál es el argumento contrario? Dirán que es una locura. Dirán que el costo de vida es tan alto que debemos aumentar el salario mínimo. Las personas que trabajan con salario mínimo no pueden permitirse vivir en California ahora mismo. Que tenemos que poner más dinero en sus bolsillos. Pero nuevamente, solo puedo volver al hecho de que los negocios no van a pagar por esto. El consumidor lo hará. ¿Quién es el consumidor? El tipo que ahora gana 18 dólares por hora. Entonces, le das a alguien 2 dólares más por hora en un trabajo de salario mínimo. Te sientes bien contigo mismo por un minuto hasta que te das cuenta de que el costo de todo lo que producen acaba de subir para compensar ese aumento de 2 dólares por hora. ¿Y quién está en esa rueda de hámster ahora mismo? La persona que gana 18 dólares por hora, que por un momento se siente realmente bien, como, oh chico, tengo un aumento, hasta que van y revisan los precios de cada otro bien o servicio en California. Estamos cubriendo temas de California, como sabe. Si quiere que cubramos las historias que están afectando su vida diaria en California, contácteme en siyamaka.californiainsider.com ¿Qué pasa con la proposición 33? Esto es sobre el control de rentas, ¿verdad? Eso es correcto. Bueno, para hablar sobre la 33 también querríamos hablar sobre la 34. Así que estas son dos proposiciones que se disputan los mismos dos grupos. Permíteme explicar. La proposición 33... Porque la 34 realmente trata sobre el cuidado de la salud. Vamos a explicar. Entonces la 33 es abiertamente sobre el control de rentas. Propone eliminar cualquier restricción sobre el derecho de los gobiernos locales a imponer el control de rentas. Esto es inmediatamente rechazado por la Asociación de Apartamentos de California, que posee o representa a los propietarios de grandes apartamentos, e incluso a nivel de solo una familia que posee un pequeño dúplex, cuadruplex, lo que sea. Así que los propietarios de apartamentos se oponen a esto porque no quieren el control de rentas. Las personas de políticas como yo tampoco están emocionadas porque... Y llegaremos a por qué a los partidarios les gusta este proyecto de ley. Pero la razón por la que no me gusta es porque cada vez que impones control de rentas, estás limitando la oferta de vivienda al limitar la capacidad de las personas para ganar dinero con la construcción de viviendas de alquiler. Así que una vez que limitas la oferta de viviendas, verás inmediatamente un aumento en el costo de los apartamentos bajo esta disposición, creo. Pero los partidarios dicen, mira, el partidario detrás de esto es, curiosamente, y aquí es donde entramos en la 34. El partidario. Los patrocinadores de este proyecto de ley son en realidad la Fundación de Cuidado del SIDA de Los Ángeles. Entonces podrías preguntarte, ¿por qué está involucrada la Fundación de Cuidado del SIDA en esto? Bueno, su director es un hombre llamado Michael Weinstein, que es muy famoso. Es un jugador muy importante en la política de California, y siempre se trata de control de rentas. Y su argumento es que el costo de la vivienda es multifactorial. Sabemos que California tiene un alto costo de vivienda, y hay muchas razones para eso. Pero lo más inmediato que tenemos que hacer es, como él dice, cuidar al paciente en la sala de emergencias que está sangrando en este momento. Y eso son las personas que no pueden entrar a un tipo de alojamiento realmente más barato. Que nuestros precios de alquiler son demasiado altos en California. Y podemos lidiar con estos otros problemas, regulaciones ambientales y calidad de construcción, lo que sea. Podemos entrar en todo eso en otro momento. Pero él dice que ahora mismo, el triaje es necesario. Tenemos que entrar y detener el aumento de los precios de alquiler para que las personas puedan pagar más alquiler. Necesitamos control de rentas. Ahora, ese grupo, el grupo de Michael Weinstein, ha intentado esto dos veces antes, en 2018 y 2020. Y le han entregado su sombrero. Ha perdido por márgenes del 40% al 60%. Quiero decir, aparentemente a los californianos no les gusta el control de rentas. Así que esto puede no funcionar. Pero tal vez el estado de ánimo del público ha cambiado. Y a la gente le gusta el control de rentas este año. Pero por si acaso eso es cierto. La segunda boleta que queremos discutir aquí, la proposición 34, va directamente contra el grupo de Michael Weinstein. Ahora, no dice que estamos aquí por el control de rentas. Esta es la Asociación de Apartamentos de California diciendo que hay un grupo en California que abusa del sistema de atención médica. Y ellos identifican de dónde obtiene Michael Weinstein el dinero para financiar estas iniciativas muy, muy costosas. Realizar una medida electoral en California cuesta decenas de millones de dólares. ¿Cómo obtiene Weinstein, que dirige una fundación de atención médica? Este tipo de dinero participa en un programa federal de descuento de medicamentos. Quédate con nosotros. Entonces, el gobierno federal negocia el precio de algunos medicamentos, incluidos los medicamentos para el SIDA. Simplemente los descuenta drásticamente. Y luego permite que grupos como la Fundación de Cuidado del SIDA de Los Ángeles compren estos medicamentos a precios muy por debajo de las tarifas del mercado. Michael Weinstein agrupa, da vueltas y revende los medicamentos a través de sus farmacias y a organizaciones de atención gestionada a un precio mucho más alto. Entonces los compra a precio de descuento y luego cobra a los pacientes con SIDA mucho más dinero, lo que generalmente es pagado por sus aseguradores o quien sea. Así que toma la diferencia, la ganancia de esto, y la invierte en proposiciones como la Proposición 33, lo que agrava a los dueños de apartamentos y debería agravar a todos los que sean razonables, yo diría, sobre política. Pero así es como funciona el dinero en este sistema. Así que la Proposición 34 dice, ¿sabes qué? Necesitamos una nueva ley. Necesitamos exigir que las personas que participan en el Programa Federal de Descuento de Medicamentos reinviertan el 98% de sus ingresos de ese programa directamente en la atención al paciente. Y que no puedan usarlo para política ni para nada más. Eso se aplica a exactamente una entidad en California, la Fundación de Michael Weinstein. Así que esta es una batalla de dos grupos. Un grupo que cree que el control de rentas es tan urgente que aunque nuestro programa real diga que es sobre el SIDA, vamos a involucrarnos en el control de rentas año tras año, tras año, tras año, ciclo tras ciclo tras ciclo. Y vamos a gastar decenas de millones de dólares que obtenemos de un Programa Federal de Descuento de Medicamentos. Y el otro grupo dice, haces esto y vienes tras nuestros miembros que construyen apartamentos y que poseen apartamentos. Vamos a derribarte. Así que esta es una batalla realmente intensa. Y dependiendo de tu sentido de la justicia, de lo correcto, de lo bueno de usar un Programa Federal de Descuento de Medicamentos para financiar tu operación política, hasta ahora nadie ha declarado que es absolutamente ilegal y ha llevado a Michael Weinstein a los tribunales. Y Weinstein mismo declara, esto es totalmente razonable lo que estoy haciendo. Estoy participando en un bien social. Esto es una empresa social que tengo en marcha. O si como yo, piensas que, el control de rentas es peligroso y desastroso, estas son un par de proposiciones de boleta electoral a las que realmente querrás prestar mucha atención. La 33 nuevamente, eliminaría cualquier restricción sobre el control de rentas. La 34 socavaría el modelo que Michael Weinstein ha utilizado para impulsar proposiciones de control de rentas. Así que ahí lo tienes. Espero que eso sea claro como el barro. Ahora, ¿qué pasa con la proposición 35? Esta es la que no entendí muy bien. Fue muy técnica. Para mí, la proposición 35 es una de las más complicadas. Voy a llamarla una estafa. Realmente, y lo siento, tengo que decirlo de esta manera. Esto es lo que dice. Y puedo entender su atractivo popular. Puedes entender por qué la gente miraría esto y diría, ¿sabes qué? Deberíamos grabar más a las empresas de cuidado administrado porque son parte del sistema de salud. Probablemente están ganando mucho dinero. Vamos a grabarlos a una tasa más alta. ¿Cuáles son esas empresas? Las organizaciones de cuidado administrado a menudo son casi agencias cuasi gubernamentales. Tenemos Medicare. Casi todos conocen el programa federal llamado Medicare. Pero en California, el sistema que administra ese sistema federal se llama Medical, ¿verdad? Muchos estados tienen este tipo de sistemas estatales locales. Nuestro sistema de medical, a su vez, es administrado frecuentemente por empresas o agencias locales cuasi públicas, por lo que podrías tener CalOptima, por ejemplo, en Los Ángeles. Lo siento. En el condado de Orange, se llama LA Help, en el condado de Los Ángeles. Pero hay este tipo de agencias gubernamentales. Son como agencias gubernamentales. Son agencias gubernamentales administradas por el condado que operan con otros grandes proveedores, como Anthem, Blue Cross, Kaiser. Entonces, lo que esta ley dice es, ¿sabes qué? Deberíamos grabar a esos sistemas de cuidado administrado para ayudar a pagar los costos de la atención médica. Deberían pagar más impuestos. Bueno, aquí está lo interesante. Son las organizaciones de cuidado administrado las que pagarán el impuesto, y que también son las defensoras de este impuesto. Así que te detienes como lo hice yo cuando leí esto y dije, ¿por qué alguien querría grabarse a sí mismo? Aquí es donde el misterio se vuelve realmente fascinante. Se grabarían a sí mismos porque si les damos un dólar y pagan, digamos 10 centavos en impuestos, sobre ese dólar solo para fines de esta proposición de boleta, pagan 10 centavos en ese dólar, el 10%. Esos 10 centavos van a esta nueva cuenta estatal para medical. Ahora el gobierno federal dice, como parte de la ley federal, igualamos todo lo que recaudas en ese sistema. Así que te daremos 10 centavos por cada 10 centavos que recaudes. Ahora, el sistema estatal medical tiene 20 centavos, ¿verdad? Obtuvo 10 de la organización de cuidado administrado y obtuvo 10 centavos del gobierno federal. Ahora tiene 20 centavos. ¿Dónde va a gastar ese dinero? Con la organización de cuidado administrado que acaba de grabar. Así que ahora le da esos 20 centavos a la compañía local de cuidado administrado, que paga el 10%, o en este caso, ahora 2 centavos de vuelta al sistema, que ahora es igualado por el gobierno federal, y regresa al sistema de cuidado administrado que fue grabado. Si eso suena como un juego de trileros, es porque lo es. Esta es una de las proposiciones de boleta más divertidas que tenemos en términos de la forma en que está organizada. Es como uno de esos juegos que tenía cuando era niño, donde una bota baja y patea un balde y una pelota rebota y baja por una escalera, y arroja un ratón en una cesta. Es increíble. ¿Qué dicen los proponentes sobre esto? Los proponentes dicen que es hora de grabar a los ricos, con lo cual se refieren a estas organizaciones de cuidado de salud administrado. Es hora de que los ricos paguen su parte justa, porque tenemos una crisis de atención médica que debe resolverse ahora mismo. Ahora saben cómo está realmente configurado el sistema para diseñar esta contribución de los contribuyentes federales para incrementarlo. Lo entienden y supongo que tienen razón en el sentido de que traerá más dinero federal al sistema, pero no porque esté realmente recaudando impuestos sobre ellos en los proveedores locales. Así que esto es realmente un intento de obtener dinero federal, y será interesante ver si alguna agencia federal interviene y dice, no puedes hacer eso. Así que es un juego a largo plazo. Y el sistema es tan complicado que, nuevamente, es una de esas cosas de las que tú y yo hemos hablado muchas veces antes, que es que cuando el votante entra en el lugar de votación y entra en la cabina y cierra la cortina detrás de ellos, o más probablemente se sienta en casa en la mesa de la cocina y lee esto una noche bajo una pequeña luz, dicen, no entiendo esto en absoluto. O dicen, creo que es hora de que los ricos paguen su parte justa. Estoy a favor de más impuestos. ¿Qué hay sobre la proposición 36? Trata sobre la drogadicción y el crimen. Esta propuesta 47 ajusta a la propuesta 47. Sí, lo que hace esta proposición es derogar partes de o enmendar, no la deroga. Reforma la proposición 47. Viaja conmigo en el tiempo 10 años atrás hasta 2014. En 2014, los votantes de California, que ahora pueden lamentar su decisión en 2014, aprobaron la proposición 47. Entre otras cosas, esta fue una idea de que teníamos que reducir las penas asociadas con la actividad criminal, porque tal vez estamos siendo demasiado duros con los criminales, y que si simplemente bajáramos esto, reduciríamos las tasas de encarcelamiento. La gente viviría mejor. No se encontrarían en prisión tan rápidamente. Reduciríamos la población carcelaria. Iba a ser muchas cosas buenas para muchas personas buenas. Gastaría el dinero en personas antes de que vayan a prisión. Correcto. En lugar de que vayan a prisión y gastar el dinero en las prisiones. Uno de los ejemplos clave de esto fue que cambió la forma en que calculamos los delitos graves y los delitos menores en California. Entonces, por ejemplo, aumentó el nivel de los delitos menores a 950 dólares en robos. Si robabas algo de una tienda, por ejemplo, no era un delito grave hasta que alcanzaba los 950 dólares. Así que ahora todos estamos familiarizados. Si vemos televisión o leemos periódicos, todos estamos familiarizados con las personas que entran en tiendas de comestibles y simplemente calculan. Calculan cuánto puedo robar aquí. Lo ponen en una cesta y nadie los detiene. Porque si la policía aparece porque acabas de decir, Will acaba de salir con 948 dólares en productos para el cuidado del cabello. La policía dice, ¿Qué quieres que hagamos? ¿Le hagamos una multa? Porque no va a ir a la cárcel. ¿No has leído la proposición 47? Así que ahora las personas que administran tiendas, farmacias, lo que sea, ni siquiera se molestan en llamar a la policía porque la policía no suele hacer nada porque no hay valor en simplemente el papeleo asociado con presentar una multa a alguien. Tratar de localizarlos, hacer una multa y luego que no se presenten para pagar la multa tampoco. Así que una de las cosas que esto ha hecho que los defensores de esto, ahora esta medida fue traída por fiscales de distrito de todo el estado de California que han visto desaparecer la capacidad de procesar delitos de bajo nivel. Y lo que ahora sabemos es que hay delincuentes reincidentes. Hubo una mujer que fue finalmente detenida por el fiscal de la ciudad en Long Beach y creo que fue porque había cometido como 30 robos por menos de 950 dólares en un periodo de unos 3 meses o algo así. Y se volvió realmente ridículo. Y el fiscal de la ciudad dijo, Bien, eres una persona habitual, ahora vamos a procesarte. Bueno, su defensa es la proposición 47. Cada vez que robé algo fue por menos de 950 dólares. Su argumento es, Lo hiciste múltiples veces. Así que una de las cosas que esta iniciativa realmente haría es tomar a una persona como esa y decir, ¿Sabes qué? Te daremos un respiro las primeras dos veces que robes menos de 950 dólares. Pero la tercera vez no nos importa cuánto sea. Podría ser 2 dólares. Podrían ser 50 dólares. Podrían ser 948 dólares. La tercera vez que cometas un robo. Es un delito grave. También crearía penas más severas para los traficantes de drogas. El tráfico de drogas y el uso público de drogas. Entonces, la otra cosa que sus defensores señalan es que ayudaría a acabar con el tipo de modelo de negocio de vivir sin hogar en las calles de California. Si estás sin hogar, si hablas con muchas personas como yo en el mundo de las políticas públicas que realmente intentan trabajar con personas sin hogar, una de las quejas que tienen es que es mucho más fácil ahora, después de 2014, vivir en las calles porque puedes salir y robar suficientes cosas y usarlas para mantenerte vivo simplemente usando esas cosas o puedes revenderlas en las calles a otras personas. Y luego usas el dinero para ir a comprar drogas porque no hay violación bajo la propuesta 47. Hay una aplicación mínima de las leyes sobre el uso de drogas y el uso de drogas en público. En los campamentos de personas sin hogar, esto es bastante común y no se ve como un comportamiento extraño como lo sería en la mayoría de la sociedad educada. Los defensores y partidarios de este proyecto de ley, estos fiscales de distrito, dicen algo como, mira, esto no solo supuestamente ha desatado la actividad criminal minorista, sino que también ayuda a mantener los campamentos de personas sin hogar y la vida en las calles para un montón de personas. También hay una disposición que permitiría penas especiales para las personas que se involucren en lo que se llama un tipo de robo de irrupción y saqueo. Todos nos hemos familiarizado con esto. Comenzó aproximadamente 2019-2020. Realmente comenzamos a ver mucho más de esto y es literalmente es un grupo de personas que entra a una tienda, abruma a los empleados, rompen todo y agarran tantas cosas como pueden y se van rápidamente. Y los empleados resultan heridos, son golpeados, son atropellados. Es una experiencia bastante aterradora si simplemente miras el video o si conoces a alguien. 50-60 personas vienen y sí, abruman la tienda. Simplemente abruman la tienda. Es lo que llamamos típicamente organizado. Causa muchos daños. Causa mucho daño. Quiero decir, es algo terrible de presenciar. Y los negocios frecuentemente no se recuperan. Y San Francisco está muy molesto de que los establecimientos minoristas ahora estén cerrando. Sabes, las grandes ciudades tienen todos estos problemas. El límite de 950 dólares para un delito grave. Los delitos de irrupción y saqueo. El uso público de drogas. Así que las tiendas minoristas están cerrando en algunas de estas ciudades donde la fiscalía ha sido desigual. Y donde la proposición 47 simplemente ha desatado esta actividad criminal en sus establecimientos. Por eso nuestros fiscales de distrito, y estoy rogando a la gente, presten atención a su fiscal de distrito. Él o ella sabe lo que están haciendo si respaldan esto. Están diciendo, por favor, denme el derecho de procesar a las personas que son delincuentes reincidentes de actividad criminal. ¿Quién se opone? Es la gente, nuevamente, que cree que cualquier tipo de encarcelamiento, cualquier tipo de seguridad pública y aplicación de la ley realmente está dirigido solo a personas de color y produce encarcelamiento desigual. Más personas negras, más personas latinas son condenadas por este tipo de delitos y, por lo tanto, es inherentemente racista. Pero los fiscales que están detrás de esto no son, creo que es seguro decir que no están haciendo esto porque son racistas. Lo están haciendo porque no les gusta el crimen. Y al público no le gusta el crimen, típicamente. Las personas que se ven más afectadas negativamente por este tipo de crimen son personas en las ciudades interiores donde los defensores públicos, lo siento, donde los fiscales públicos simplemente han dicho, no vamos a hacer cumplir ninguna ley más. ¿Crees que también tienen miedo de que muchas personas vayan a la cárcel? ¿Es ese un argumento? Sí. El otro argumento es que sí, exactamente eso. Que las personas que irán a la cárcel número uno son personas de comunidades marginadas, negras, latinas, etc. Pero eso también aumentará el número de personas en nuestras cárceles y en nuestras prisiones. De hecho, una disposición de esta medida permitiría a los jueces enviar a alguien a una prisión estatal en lugar de solo a una cárcel del condado. Ir a una prisión estatal es una experiencia mucho más dura que pasar un tiempo en la cárcel del condado. En la cárcel del condado, al menos estás cerca de tu familia, tus amigos, tu antiguo vecindario. Cuando vas a una prisión estatal, puedes ir a veces a cientos de millas de tu hogar. Así que estarás cumpliendo tiempo más duro. Las prisiones estatales son simplemente lugares más duros para estar que las cárceles del condado. Y sí, esto aumentará el número de personas en ese sistema. Es genial que expliques estas proposiciones porque muchas veces son tan complicadas que la gente no sabe cómo votar por ellas. Es bueno para la gente ver diferentes lados de ellas y obtener tanta información como sea posible porque muchas veces cuando hacemos estas proposiciones de boletas son complejas y luego impactan el futuro de California. Bueno, eso es correcto. Sabes que los californianos tienen una historia de votar por cosas de las que se arrepienten y creo que el mayor desafío que tienen los votantes es esperar hasta el último minuto y luego entrar al lugar de votación y simplemente leer rápidamente un título. Entonces los títulos pueden ser engañosos y si no estás realmente pensativo al respecto, entonces se convierte en un desafío cuando empiezas a estudiar esto demasiado tarde. Y también las descripciones de la boleta pueden ser ellas mismas bastante complicadas. Creo que es interesante. Soy un geek. Me encanta revisar la boleta de muestra y leer los argumentos a favor, la refutación contra el argumento a favor, el argumento en contra, la refutación al argumento en contra. Leo todo. Realmente lo disfruto. Lo subrayo. Lo resalto. Y luego todos mis amigos y familiares llaman y dicen, ¿qué significa todo esto? ¿Tienes algún otro pensamiento para nuestra audiencia? Sí. Diría que no un pensamiento para tu audiencia. Un pensamiento para ti. Que creo que si la gente está realmente molesta por algo que dije, si creen que no estoy entendiendo realmente lo que hay detrás, entonces los alentaría a que te recomienden directamente a alguien que podría venir y hacer ese caso. Todavía tenemos tiempo antes del día de las elecciones de noviembre. Así que estoy a favor de tener conversaciones. Creo que lo más importante, tal vez la lección más importante es tener el tipo de amistades que te permiten hablar como amigos respetuosamente sobre diferencias de opinión. Y a veces esas diferencias simplemente se reducirán a visiones del mundo que no son completamente compatibles. Hay algunas personas que simplemente piensan que lo que realmente necesitamos es más gobierno, más regulación, y luego todos nuestros problemas se resolverán. Y luego hay otras personas que, honestamente como yo, que piensan que muchos de los problemas que tenemos podrían eliminarse o al menos reducirse sustancialmente si el gobierno simplemente intentara hacer menos. Sabes, y esto es lo que realmente aprecio sobre este país, porque muchas personas con diferentes puntos de vista se juntan y trabajan juntas. Hemos estado perdiendo algo de eso en los últimos años. Pero en general, este es un lugar donde la gente es muy abierta y trabaja junta. Así que es correcto. Nos encantaría que otras personas vinieran y explicaran sus lados. Espero que lo hagas. Will Swain, presidente del Centro de Políticas de California, fue genial tenerte en California desde adentro. Muchas gracias por invitarme. Siempre lo aprecio.